Muy buenas a todos, hoy os traigo tres selfies de verano con Animal Print y como este estampado nunca pasa de moda os dejo unos pequeños consejillos de cómo combinarlo en primer lugar utilizo el Animal Print con el color negro para ello utilizo este chaleco negro que tiene unas tachuelas en la parte delantera y le da ese toque roquero, tiene una cremallera todo por delante y lo combino con esta camiseta básica por debajo en tono blanco también utilizo estos pantalones super finitos, fresquitos para ahora y le añado esas bailarinas negras con flecos en la parte delantera también le utilizo este bolso para llevar ahí cuatro cositas para ahora para verano y la verdad que para hacer un poco más cómodo el look también utilizo de complementos estas dos pulseras, la primera es de Day&Day y la segunda de Lefty's y le añado también un colgante de búho y aquí estaría acabado el primer outfit para mi segunda propuesta voy a utilizar el Animal Print más el neón y para ello os voy a enseñar esta camisa que es un day away que en la parte de adelante hice yo las solapas, le añadí esa tela en tono leopardo y le puse esos botones dorados lo destacable de este outfit va a ser ese color neón que lleva el collar que es super precioso de la tienda de Lefty's y le añado por debajo una camiseta básica en tono blanco de tiras y es un crop top, es más largo por detrás que por delante añadiéndole también estas pulseras de pinchos y love y estas uñas en tono rosa neón que para ahora para el verano quedan genial y hacen un toque más morena a la piel y también utilizo estas sandalias que en la parte de adelante muestran un poco los dedos ahí podéis ver un poquito mejor el outfit y aquí podéis ver este bolso que lo veo genial para todo el año tanto invierno como para verano que es muy versátil y muy cómodo de llevar y aquí podéis apreciar mejor la camisa que la nudo en la parte de adelante para darle así un toquecillo y los pantalones son leggings tienen bolsillos en la parte de atrás y bueno así quedaría el outfit acabado para mi tercer propuesta voy a utilizar el Animal Print más el étnico y para ello llevo esta falda que es de la tienda de Shanna que tiene tonos así fríos como el rosa y el azul y la veo súper combinable con esta camiseta que tiene tonos verdes ahí podéis ver un poquito mejor el estampado y le añado otra camiseta por debajo en tono blanco podéis ver así como queda y es de alzas también le añado este bolso que tiene así un estampado de cebra y estas uñas en color rosa neón otra vez y las mismas sandalias de la oficina anterior aquí se acaba mi tercera propuesta que espero que os guste y nada más que muchísimas gracias por verme muchísimas gracias por darle a like por comentarme nos vemos muy pronto en un próximo vídeo seguirme por mis redes sociales y por el blog que últimamente estoy subiendo muchísimas fotos y nada me despido un fuerte beso a todos y nada más